Alcaldía de Esmeraldas Prego de la visita del primer mandatario, el alcalde participó de un cohe cantonal y provincial donde se informó a través de los medios de comunicación lo suscitado en el balneario Las Palmas. Alrededor de 20 barriles de crudo peninsular se derramaron el pasado 25 de febrero en el terminal marítimo de Balao, sector Las Palmas, acción que provocó la visita inmediata del primer mandatario del Ecuador, Rafael Correa Delgado, quien de manera conjunta con el alcalde Leníglar Arriba de Neira, realizaron un recorrido por la zona afectada. El presidente señaló que se investigarán las causas del derrame del crudo peninsular. Tuve una respuesta muy rápida, pero son cosas que no deben pasar. Investigar por qué se pegaron esos 20 barriles. Hay dos controles fallaron, así que vamos a investigar qué pasó. El derrame de este crudo ingresó a la playa de Las Palmas, lo cual causó que por varias horas los visitantes no puedan ingresar al mar, mientras se tomaba las debidas normas de seguridad y de limpieza, donde intervinieron más de 250 personas en este operativo. Luego de la limpieza que se realizó, el alcalde Leníglar Arriba de Neira invitó a todos los turistas para que sigan visitando el balneario Las Palmas, porque todo ya está bajo control, garantizando así la seguridad de todos los bañistas. Se dispone que se permita todo el ingreso al agua y que finalmente podamos nosotros disfrutar de este feriado con toda la alegría, con toda la diversión y aprovechando nuestros recursos. Juntos construimos una Esmeraldas al Mundo. Alcaldía de Esmeraldas.